¡Bienvenidos a T-Gamer! Otro año más con el show donde vas a encontrar los mejores torneos de Panamá. Soy Diana Monser y estoy muy emocionada de acompañarlos otro año más aquí con mi gran compañero Coco. ¿Cómo estás? ¿Emocionado por este año? Gracias Diana, gracias público presente y sí, me alegro de decirles que muy emocionado porque este año tenemos torneos que son de los más difíciles de spoilear. Siendo el primero que vamos a ver hoy en el día de estreno, Tekken 8, un juego que se enfoca en el combate, el uno contra uno, el nadie te va a salvar, tienes que valerte por ti mismo. Así que vamos a adentrarnos en este juego de pelea Diana. Así es y la gente estaba pidiendo a grito Tekken, así que aquí estamos para ustedes. Pero antes yo creo que es un buen momento para irnos con un video, para que conozcan un poquito acerca de esta gran franquicia. Así que vamos a ir de una vez. Desde su debut en 1994, Tekken ha definido el género de juegos de lucha, estableciéndose como una de las franquicias más icónicas y duraderas en la historia de los videojuegos. Tekken comenzó en las salas de arcade destacándose por su jugabilidad en 3D, lo que permitía a los jugadores moverse lateralmente, además de los movimientos clásicos hacia adelante y atrás. Este enfoque innovador en la movilidad y el combate lo diferenciaba de otros títulos de la época. A lo largo de los años, Tekken ha evolucionado, introduciendo nuevos personajes, historias profundas y una jugabilidad refinada. Tekken 3, lanzado en 1997, es considerado uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos, introduciendo a Jin Kasama, quien se convertiría en el rostro de la saga. Lo que realmente hace único a Tekken es su diverso elenco de personajes, cada uno con su propio estilo de lucha y trasfondo. Desde el implacable Heihashi Mishima hasta el misterioso Yoshimitsu, cada luchador trae algo especial a la arena. Con cada nueva entrega, Tekken ha continuado superando los límites de lo que un juego de lucha puede ofrecer. Tekken 7 trajo consigo impresionantes gráficos en alta definición, un combate aún más pulido y un enfoque en la narrativa que atrapó a jugadores nuevos y veteranos por igual. Tekken no solo es un juego, es un fenómeno cultural. Los torneos de Tekken atraen a jugadores de todo el mundo, con una comunidad competitiva que sigue creciendo. Tekken 8 sigue su legado de manera perfecta, con una comunidad sólida y consolidada. Tekken no es solo una saga de pelea, es una leyenda en constante evolución. Prepárate para las siguientes partidas, que aquí en T-Gamer habrá mucho nivel. Tekken 8 se siente muy distinto cuando tomas el control y te das cuenta de que cada botón tiene una función diferente a otros juegos de pelea. Muchas combinaciones y bueno, yo creo que ya es hora en este primer episodio de mostrarles finalmente la llave oficial del torneo. Vamos a ver los nombres de los competidores que tendremos esta temporada y recuerden, solamente puede haber un ganador. Este juego lo juega solo y lo veremos en la gran final presencial en el cine, Diana. Así es y quiero que sepan que en este torneo vamos a tener el sistema de loser bracket. O sea, que cada jugador va a tener prácticamente, por decirlo así, dos vidas. Si pierde el primer combate se va directo al loser bracket, por lo que ahí queda en juego su última vida, por decirlo así. Y que también le puede dar el chance de seguir en el torneo. Todo puede pasar, así que ya veremos qué va a pasar en este gran torneo de Tekken de T-Gamer. Yo creo que está llegando el momento de iniciar, vamos a dejar de darle vueltas al asunto porque la gente quiere ver la primera pelea. Es más, en antes que vimos el bracket creo que vi un nombre repetido. Oye, la verdad que estás en lo correcto porque el nombre de Faltimux lo hemos visto ya anteriormente en torneos de T-Gamer. Así que nuevamente lo vamos a tener en este torneo, pero de Tekken. Y el primer combate que vamos a tener es Heisenberg vs. Faltimux. Así que gente, de una vez arrancamos con el torneo de Tekken aquí en T-Gamer. Ahí tenemos el resort. Estamos recién iniciando con los brackets en esta edición de T-Gamer. Veamos si vemos nombres repetidos. Así como Faltimux. Empieza la pelea. Bastante agresivo Faltimux. Intenta llevar hasta el límite aquí a Heisenberg. Muy bien, hace el air juggle. No landea. Ahí el ataque especial. Tiene que echar para atrás. No, se tiene que recuperar. Muy bien Heisenberg saliendo de esa esquina, saliendo de estar arrinconado. Excelente kick. Logra separarse bastante y entrar en la zona neutro. Empieza a dominar más del espacio del mapa. Faltimux en lo que empezó bien. Quedó totalmente sofocado por los movimientos y las patadas de Eddy. Una tras otra. Primera ronda para Eddy. Primera ronda para Heisenberg. Bien los golpes por debajo. Aquí Faltimux intentando algo nuevo, combinaciones nuevas. Tratando de sacar de tiempo a Heisenberg. Heisenberg igual se mantiene cerca y landea esos golpes. El descendente y el golpe por debajo. Falla. Está manteniendo su distancia Faltimux. Jugando un poco más a la defensiva. Pero no es suficiente porque encuentra la abertura a Heisenberg. Dos veces por debajo. Tres. Lo va a llevar al fondo. Bien la presión. No logra landear su ulti. Faltimux sin embargo empieza a recuperarse. Pone cuatro patas al oso y gana territorio. Pero la vida de Eddy, de Heisenberg, no está bajando como quisiera Faltimux. Segundo round para Heisenberg. Vamos con el tercer round. Estamos en zona mag. Seth puede ganar en este momento Heisenberg. Ahí está. Faltimux se empieza a recuperar. Vemos que la barra de vida de Heisenberg no tiene la mejor posición en este momento. El kuma de Faltimux todavía con casi la barra entera. El tiempo sobre basta para que estos dos terminen cada ronda. Y ahí vemos que Faltimux en menos de 10 segundos puede que la termine. Va a poner su primer round a favor. Ahí está. Excelente manera de mostrar que se puede adaptar. Dos a uno a favor de Heisenberg. Vamos a ver si esto queda en empate. Bien por debajo aquí Heisenberg. Utilizando la facilidad de entrar de Eddy. Bien. De una distancia media logra impactar. Heisenberg empieza a utilizar también sus dashes. No logra romper la defensa de Eddy. Empiezan a hacer footsies. El primer match por los generales está lleno de ansiedad. Es donde menos se miden los jugadores. Pero aquí estamos viendo que ya están empezando a traer un poco de sentido común a su partida, a su estrategia. Faltimux iba muy bien en este round. Se está dejando empatar, pero no. Pareciera que lo puede terminar pronto. Heisenberg que reacciona. Impacta bien con esa patada de media distancia, pero Faltimux a nada. A una uña de empatar. Y la patada ascendente. ¡No pasó! Faltimux no se deja. Y empata. ¿Será remontada? ¿O será que Heisenberg se salva y mantiene la ventaja? ¡Vamos! Grita el público. Bien, la patada de la canilla. Esa es como duele. Esa deja marca. Marcas emocionales. Heisenberg reacciona súper bien. Se ponía de cabeza, pero no logra alandear el combo como quería. Bien. Empieza el air juggle. Lo lleva hasta el límite a Kuma. Kuma de Faltimux que no rompe la defensa de Eddy. Heisenberg que está en el piso se recupera. ¿Pero para qué? Para recibir golpes nuevamente. Lo llevaron hasta el muelle. Hasta el risor de verano. Esa madera como duele dice. Y va a perder, va a perder el set. Luego de ir 2 a 0, pierde 3 a 2. ¡Victoria para Faltimux! Primer set. Mirada fuerte es. Ya aquí se tiene que haber roto el hielo. Tiene que haberse roto el hielo. Y es lo que están pensando ambos. Quizás el que empezó con más calma diría. Porque tuve miedo. Vamos entonces al segundo set. Mantiene sus personajes, pero nuevo skin. Este es un oso pescador esta vez. Faltimux sigue siendo Kuma. Heisenberg sigue siendo Eddy. Empezamos el segundo set. El anterior lo gana Faltimux con una remontada épica. Bastante fútse. Miren cómo bailan. Esta vez no es capoeira, es samba. Lo que estaban bailando. Aunque la capoeira de Eddy no se ha mostrado del todo efectiva en todas las rondas. Solamente dos a la vez, dice. Empieza perdiendo el primer round. Faltimux muy bien. Ha estado ganando golpes precisos. No como muy largos. Y ha totalmente mermado la vida del personaje de Heisenberg. Heisenberg no logra bloquear por debajo. Tiene una debilidad. Sale muy bien. Una patada ascendente y lo lleva. Lo lleva hasta el otro lado. Empieza el juggle. Termina contra la pared, pero no se va a dejar Faltimux. De una vez responde con agresividad y bien. Con ese double hit combo termina el primer round a favor de Faltimux. Empezamos en el siguiente. Se mantienen muy cerca. Estos dos no están regalando la zona neutra. No están regalando el centro de la pantalla. El grab que no logra ser efectivo de parte de Faltimux. Heisenberg lo lee bien. Apartada por debajo. Los dos se tiran a la rodilla. Bien la capoeira de Eddy sacándolo de un aprieto posible. Nuevamente Eddy. Heisenberg lo lleva hasta la pared con dos, tres juggles. Karatek Chop no es efectivo. Bloquea muy bien aquí Faltimux, pero está en desventaja total. Se perfila por un empate Heisenberg de este segundo set. Tendré que ganar el set completo para empatar entonces la partida en general. Faltimux que empieza a remontarle este round. Casi, casi lo lleva al mismo límite. Poca vida en ambos lados. A nada de perder cada quien. Si no se equivoquen, quedan 10 segundos. Bien Heisenberg aquí recuperando la bebida. Y dominando la ronda, poniéndole empate uno a uno. Siguiente round, tercero. Bailando zamba los footsies. Se medían. Creyó que entraba por debajo bien Faltimux, pero fue el que salió con menos vida de ese choque inicial. Bien. El side switch. Eddy ahora confundiéndolos a todos ustedes. Sí, su barra de vida es la de la izquierda. Sigue en el aire, sin embargo, y lo llevan hasta la pared. Bien Kuma. Con las garras empieza a dominar el siguiente round para ponerse en match point. Sí, Faltimux gana este round, pero no. Se lo quita de encima muy bien Heisenberg. Epa, resbaladizo el oso. Dos rondas a uno como si nada parecía que se iba a levantar y ya estaba planificando su siguiente ataque. Si gana esta ronda, entra a la siguiente fase de los brackets, Faltimux. Heisenberg tendría que ir al loser bracket. Tendría que ir a ver si puede recuperarse. Bien Heisenberg respondiendo. Quiere empatar el set. No se quiere ir así, eh. Quiere que dure un poquito más la pelea. Bien el timing aquí de Faltimux. Pero le va a costar bastante. Yo creo bajarle toda esa vida sin perder. Ahí está. Efectivo. Heisenberg demostrando que no se queda atrás. Se adapta igual de rápido. Dos a dos. Puede terminar tres a dos, pero a favor de quién. Ustedes dirán. Ni siquiera ustedes. El tiempo lo dirá, pero pareciera que Heisenberg va por un tercer set. No para. La patada. Y en el dropkick. El oso fracasa con su zarpazo. No, 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 no. Todo se lo está bloqueando Heisenberg. Está entrando en un modo de concentración. Y ahora sí se equivoca. Queda en el piso. Un par de juggles. Lo echa para atrás. Kuma. Fequea por debajo Heisenberg. Pero se queda sin accionar nada por arriba. Lo está empezando a empatar Faltimux. No puede ser que Faltimux va a pasar con dos sets limpios. No puede ser. ¡Bien! Aquí Heisenberg. Llevándonos al tercer set. Se escucha los aplausos. En el estudio de T-Gamer. ¡Qué buena partida estamos viendo! Se truenan los dedos. Se truenan los dedos. Y si no se los han tronado, se los estoy recordando. Porque no van a tener oportunidad apenas empieza el tercer set. Concentración total. ¿Veremos nuevas skins? Quizás no. Pero sí veremos a un ganador en esta batalla. Tercer set. Hora del desempate. Ambos ganaron 3 a 2. El set que ganaron. El primero lo ganó Faltimux. Y el segundo Heisenberg con remontada prácticamente. ¡Opa! Esquiva muy bien ese izquierdeazo. Pero se come la derecha y cae. Nuevamente se recupera. Viene con todos los poderes Eddy. El Eddy de Heisenberg con la capoeira. Bien bloquea. Golpe abajo. Hizo como duele. Dice el oso. Bien los zarpazos. Bastante empate este primer round. 45 segundos todavía en el reloj. Ni lo miren. Bien la entrada aquí de Eddy. Cortando la distancia luego de cuidarse de esos zarpazos de Kuma. Bien. Bien. Bastante, bastante medida la pelea. Boqueo por todos lados. Literalmente con la punta de los pies, con los talones por debajo. Y bien aquí Heisenberg. Veo miradas de afirmación. Hacia la estrategia de Heisenberg. Heisenberg empieza fuerte nuevamente. Kuma. Se veía Faltimux muy fuerte el primer set. En este tercer set se está viendo a un nivel muy similar a los oponentes. Una buena pelea. Una pelea digna. De una competencia en T-Gamer. Bastantes putzis. Se miden. Echan para adelante y para atrás. Tratando de provocar a su oponente. Equivocarse. Hacia los lados también. Recuerden que en Tekken hay movimientos en dos dimensiones. En tres. Perdón, porque también puede ser. Ahí está. En la tercera dimensión la acabamos de ver en acción. Contra la pared. Eddie. Y lo levanta del piso. Nuevamente recordarnos cuántas dimensiones hay. Uno a uno el tercer set. Kuma que se bloquea como todo un boxeador. Bajó ese codo como si fuese... Ustedes nombrenlo. Los jueves se boxeó. Ahí están los golpes, los karate chops, las patadas, volteretas de Eddie. Llevándolo hasta la pared con el air jog o la Kuma. Kuma que se trata de defender. Un heavy hit desde arriba. Bien, lo logra hacer por debajo. Para al menos salir del aprieto en el que estaba el... Uy, no. El timing de ese block le ha salvado la vida a Heisenberg. Estaba bastante cerca ahí. Se logró echar para atrás. Bien leyó la zancadilla que le venía trayendo Kuma. Y está a punto de ganar su siguiente round, su segundo round. Para ponerse en match por Heisenberg. Bueno, al parecer Fatimux también. Con ese driver lo levanta. Nos va a preparar un platillo, dice. ¡Qué danada! Se escucha el público sorprenderse de lo... Uy, no. De una bofetada, de una zarpada. Se lleva el round Fatimux. Que parecía que iba a quedar en desventaja. Contra un match point. Veremos empate para el match point. O será Fatimux con el margen de una victoria. El que pase a la siguiente fase. Clean and clear. En el winner bracket. Pareciera que sí. Está landeando todo. Está con confianza. Está con momentum. Bien las patadas. Garras al piso. Y ahí se fue. Heisenberg. Tiene otra oportunidad. Pero ahorita mismo Fatimux. Es el ganador. ¡Ganador! ¡Ajá! No se lo esperaban, ¿verdad? Vamos a ver qué dice cada uno de los competidores en la zona de desahogo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Felipe Ortiz. Y me conocen en la comunidad como Fatimux. Hola, mi nombre es Walter Moreno. Y en torneo me conocen como Heisenberg. Uf, bueno, bastante nervioso. Heisenberg, mi oponente, es una persona que admiro mucho en Tekken. Y bueno, la verdad estuvo súper, súper difícil. Pero bueno, logré salir al final, Víctor Rezo. Yo me sentí en el torneo bien. En verdad, la pelea fue buena, interesante y sabía que iba a ser una pelea difícil. Creo que mis castigos cuando Heisenberg fallaba un golpe, siento que lograba castigar bastante bien. Mi momento favorito, bueno, el comeback que hice en la segunda pelea. En verdad, creo que fue un buen set y en verdad los dos nos esforzamos mucho para llegar el otro al máximo nivel. Bueno, siento que mejor de lo que esperaba. Esto no pude practicar mucho antes del evento, pero parece que la experiencia y el tiempo que ya llevo de por sí jugando Tekken me ayudó bastante. La verdad, no estoy conforme con mi rendimiento. Sé que puedo en verdad mejorar. Sé que debo de no cometer tantos errores porque ya los jugadores han subido el nivel. No me puedo confiar, así que es un tema de que hay cosas que mejorar. Uf, es súper alto. La verdad, todos estamos bastante igualados. Generalmente uno pierde, después uno gana. Es igual. Cada uno tiene un muy buen nivel y cada uno tiene sus manías y nos conocemos bastante, así que la competencia siempre es bien reñida. En verdad es bien alto. Puedo decir que en el torneo estamos los que considero los mejores de Panamá en estos momentos. Esto, yo hubiera hecho diferente los combos. Siento que dropeé bastante combos. No terminaba mis combos correctamente, pero bueno, eso. No tirar golpes que sé que son castigables. O sea, ser más cuidadoso. No confiarme demasiado. ¿Quién lo diría? Entonces, al final Heisenberg Contudi, que tiene el nombre de maestro, no le pudo ganar a Faltibux. Al parecer no era el resultado esperado por el público, tampoco por la comunidad competitiva. Una buena sorpresa que nos deja con, bueno, una persona en el loser bracket y otro todavía invicto, Diana. Oye, la verdad que fue una locura de match, porque los dos estuvieron dominando, pero al final Faltibux hace un comeback en los últimos rounds que le aseguró su victoria aquí en el torneo de T-Gamer de Tekken 8. Al parecer echaron para atrás nuevamente. Están mareando aquí al público. No puedes leer su siguiente movimiento, dice. Al final, reina. Me tienen tachando aquí mis apuntes, reina. Es el personaje que Nexar va a utilizar en la batalla. Víctor sí lo mantiene, Álvaro Martín. ¿Cuántos sets veremos? ¿Veremos dos o veremos tres? Primera ronda, empezandito. Aquí no ha pasado nada. Bien, empieza Víctor por debajo. Nuevamente, el antiaéreo. Empieza con el juggling. Bien con el filo. Lleva hasta la pared, la reina. Nexar que empieza a sentir las patadas de Víctor desde el piso. No puede ser. Aquí no hay reglas, dice. No, no fue efectivo. Fue un bloqueo de parte de Nexar. Se empieza a activar. ¡Epa! Ray Shard de parte de Víctor para salir de esa situación. El juggling de parte de Nexar. Pero la vida de Víctor ya está nada bien. Primera ronda a favor de Nexar con reina. Álvaro Martín pierde el primer round, pero no pasa nada. Todavía puede adaptarse bastante bien. ¡Víctor! Bien hace los bloqueos. No pierde mucha vida ahí, no le cuesta mucho. Todavía se mantiene conservador. Se come una patada ahí, sí. Queda en tirabuzón contra la esquina. Ray Shard counter. Bien, Víctor, que sale con todos los poderes. ¡Al oro Martín! Esta batalla parece de esos videos musicales de YouTube. ¡Qué locura! ¡Excelente Nexar! Poniendo a Víctor contra el... Prácticamente segundo round. ¡Ahí está! ¡K.O. Tercer round. Nexar que pecó de confiarse al inicio. En ese piteazo inicial se come el counter nuevamente con ese Ray Shard. ¡Bien! Álvaro Martín. ¡Muy bien! Con ese juggle puede llegar a remontar. Solamente tiene que mantenerlo y ser igual de efectivo. Pero podrá hacerlo tres rondas seguidas. ¡Uy! Quedó bloqueado, Víctor. Vieron como si le hicieron las rodillas. Ahí está el golpe al abdomen. Lo pone contra la pared. Llega Adoro Martín. Llega con el juggle. Sigue dominando. A pesar de que está en zona de riesgo. Tiene que mantener esta ventaja. Y no perder el set completo. ¡Uy! ¡No! Se está poniendo empate. Se está poniendo empate. ¡La ronda! ¡Víctor! ¡A nada de llegar! Al cuarto round de ese primer set. Casi se queda por fuera. Pero tiene otra oportunidad. Tiene oportunidad de remontar. Nexar no se la quiere dar. Ya empieza bastante agresivo con un juggle. Lo lleva hasta la pared. Nuevamente lo apaña cuando se está recuperando. No tiene por dónde defenderse Adoro Martín. Adoro Martín pareciera que... ¡Oh! Lo agarraron a destiempo. ¡Bien! Reacciona nuevamente. Recupera casi la mitad de la barra de la vida. Entra en batalla. Entra en batalla y puede haber una posible remontada como la que vimos en la primera pelea. ¡Ahí está el espadazo de arriba abajo! Nuevamente el timing es el rey en esta batalla. Los mejores momentos de Adoro Martín están llegando por contratiempos que encuentran en la estrategia de Nexar. Y mira nada más cómo termina el empate. Ronda final del primer set. Merecidísimo para Adoro Martín. Merecidísimo y que esté pasando aquí en la pantalla de T-Gamer. Entraba con el cuchillo. Entraba con la derecha. No podía. El bloqueo efectivo. Pero Nexar ahí aprovecha para entrar. Un poco de... Se estaban midiendo pero cuando le iba a decir... Cae muy efectivo. Ray Shard de Adoro Martín. Echan para atrás. Bien con el cuchillo. Está a punto de ganar el set Adoro Martín. El Víctor de Álvaro con estilo lo va a hacer. Con su mejor letra dice. Con buena caligrafía. Ahí está. Del 2 a 0 al 3 a 2. Adoro Martín. Primer set. Ustedes sabían que tales emociones se vivían en Tekken 8. Le quede calma a su oponente. No hay counter pick. Nos quedamos entonces con Reina dice Nexar. Por supuesto que el Víctor de Álvaro le funcionó. La primera le podría funcionar una segunda vez. Pero Nexar confía en su capacidad de adaptarse. Segundo set. Estamos ahorita mismo a favor de Álvaro Martín. El Víctor que tenemos en pantalla. Mi amigo de la camisa de rayas. Ahí está entrando. Recuperándose un poco Álvaro. Pero empieza un primer round accidentado. Lo llevan contra la barrera nuevamente. Bien Nexar que no perdona. Y saca la ronda lo más rápido posible. Para no darle tiempo a Álvaro de pensar y adaptarse. Mientras más te demoras, más chance le estás dando a tu oponente de encontrar tus errores, debilidades, desventajas. Bien el grab. Primero que vean esta pelea creo. Bien el combo. Cómo lo ejecuta el Rayshard. Que casi casi deja out. En este segundo round a Víctor. Ahí está con un jab. La mejor técnica. A la quijada. Segundo round a favor de Nexar. Uno más y empata la partida. Con un set para cada uno. Sigue con el pokeo. Nada complicado. Los dos se impactan fuertemente. Tienen que acercarse otra vez. Ocupan el centro de la pantalla en todo momento. No se están dando chance. Está buscando aire Álvaro Martín. Epa, se le escapa a Nexar. Bien la reina aquí haciendo un somersault. Excelente entrada de parte de Álvaro. Que empata el round. Pero lo va a perder y set para Nexar. Este lo gana limpio para empatar. Uno a uno. Habrá counter pick esta vez. Pero dicen poco, poco. No le dice ideas. Crees que no es la idea. Ellos ya tienen que saber. Ahí está. Vamos a cambiar de stage. Entrar nuevamente a la batalla. Concentración de parte de estos jugadores. No es la primera vez que lo vemos. Algunos aquí en T-Gamer. Quizás sea parte de una trivia. Prendanse los nombres. Estamos entrando en el tercer set. Para ver quién pasa en la siguiente fase. Bien. Entran fuertes los dos. Nos regalaron todo el espacio. Y se acercaron nuevamente. Están haciendo una coreografía. Un baile. Empieza Álvaro con la ventaja. Recordemos que están empates uno a uno. Pero en el global Nexar le ha ganado más rondas a Álvaro. Así que, en teoría, Nexar es el que tiene más posibilidades de ganar. Bien cómo se lleva Álvaro hasta la esquina. No, 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 no. Antes de que llegue, Álvaro reacciona. Se nota calmado. Porque a pesar de estar en desventaja, está empezando a recortar la vida de la reina de Nexar. Que se echa para atrás. Trata de entrar con un poke largo y plantear un combo. No lo está haciendo. Bien aquí Nexar. Ahora sí lo logra. Por debajo encuentra la abertura. Y gana el primer round. Le mete uno más para aquí para llevar, dice. ¡Opa! El timing de Álvaro. Impecable ha sido en estos tres sets. Nuevamente. Nuevamente. Tercera vez consecutiva. Contra la esquina, literalmente, Nexar. Reina, que está a punto de saltar. Y bien. Este puede ser fácilmente la jugada del día, damas y caballeros. Vamos entonces al tercer round de este tercer set. El 3x3. ¿Para quién será? Sigue reaccionando muy bien, Álvaro. A las ventajas de Nexar. ¿Será que está apresurado? ¿O de verdad Álvaro está encontrando los espacios precisos? Es prácticamente el ultra instinto en Tekken 8. No la vea muy bien aquí Nexar. Se está quedando sin opciones. Se está viendo arrinconado. Porque todo lo que intenta viene con un counter hacia atrás y se le devuelve en forma negativa. Aquí me está empezando a callar la boca porque le bajó casi toda la barra de la vida. Al Víctor de Álvaro Martín que reacciona y llega el 2 a 1. Se pone en match point el primero. Si Álvaro gana, se termina la partida y pasa la siguiente ronda, damas y caballeros. Así que los que sean de parte de su barra, este es el momento de aplaudir con la mesa. Vamos a ver. 50 segundos te viene el reloj y nunca se ha acabado. Así que ni lo miremos porque ya Nexar empieza a hacer daño. Pasa la mitad de la vida. Reacciona Álvaro. Corta por el riñón. Uy, ay, ay, se come tres hombres conseguidos. El joggling que continúa, no acaba. ¿Cuándo va a parar? Dice Álvaro y ahí se detuvo en el 2 a 2. Empatando Nexar. Literal chispas en la pantalla. Saca el aire de esas patadas a la pelvis. Son terribles, dice Víctor. Que trata de defenderse con todo. Se defiende hasta del sol porque todo le duele. Bien, la patada descendente aquí de Nexar. No logra landearle en un combo. Ahora sí. Y defendirlos, Víctor va a poder evitar. Que le siga comiendo la vida. Oh, oh. Está en peligro de... Está en peligro de... Quedar fuera del winner bracket. Nexar, victoria. 2 a 1. Totalmente cerrada este partido. Oye, felicidades. Esta es otra tremenda batalla de Tekken 8 en T-Gamer, damas y caballeros. Ay, ay, ay. Miren, a veces es momento de mirar. Como acabamos de hacer en la pelea. Pero otras veces es el momento de escuchar. Así que vámonos para la zona de desahogo. Mi nombre es Nexar Moreno. Como ya sabrán, ya he participado aquí. Y mi nickname ahora mismo es Michima Nexar. Álvaro Martín y actualmente no tengo nickname. Durante la partida que me tocó contra Álvaro, sí. Él es como más como mi maestro. Y fue... Fue un poco difícil, pero a la vez con los nervios los dos. Había cosas que se me estaban olvidando que él sabía. Así que por eso llegamos al 2 a 1. Un poco nervioso por estar participando con gente de nivel. La última partida en sí. Cuando hice 6, cuando me moví a la izquierda, ya que es un juego en 3D. Pensé que se iba a agachar. Hice un movimiento que me alzó y lo pateé a la pared. Lo cual, al chocarlo contra la pared, lo volvió en neutral. Si yo tocaba primero, yo ganaba. Pero si él tocaba un movimiento más rápido, ganaba. Así que preferí ir por un golpe abajo. La segunda partida pude hacer Conte y eliminar a Reina de una vez. Rendimiento personal con lo que llevo jugando Tekken. Me siento súper bien y sé que con esfuerzo puedo llegar más lejos con lo que he visto. Mi rendimiento personal está actualmente mejorando. No tengo quejas, simplemente tengo que seguir jugando más. Bien difícil. Porque aquí hay gente que han salido del país a representar a Panamá, tipo juego Street Fighter o Tekken 7. Así que sí hay un buen nivel. Pero como yo soy, digamos, nuevo en este juego, pero ya le llevo unos cuantos torneos y juegos, creo que sí puedo llegar al top 3. Hay ciertos personajes que son bastante de nivel. Los demás participantes no los conozco. Mi sensei ya sabe todo lo que voy a hacer y tengo que estar mixeando o haciendo alguna locura que no esté en mi gameplay. Para que él no lo adivinara. Lo manejé lo mejor posible, simplemente que me agarraban de sorpresa una que otra ataque. Hubo demasiadas interacciones que me dejaron como que, ¿what? Se me puede ver en la repetición la cara, pero sí cambiaría un poco más lo que serían los movimientos. Ser más agresivo. Acabamos de ver cómo Álvaro Martín tomó inicialmente el control, pero luego llegó Nexar y con agresividad, bueno, ya vimos lo que sucedió. Eso se llama aprovechar las oportunidades. Ahora bien, esto llevó a Nexar a ganar este match con un Rage Art brutal. Ahora vamos a conocer el siguiente match de este torneo de Tekken 8. Otro enfrentamiento más, el último de este programa, pero ya tenemos dos buenos enfrentamientos. ¿Qué tal un tercero? Tenemos aquí a Bloise contra Davis. Bloise en este momento seleccionando a King, mientras que Davis puede que seleccione a Bryan. Al final veremos con quién entran a la pelea oficialmente. Ya están listos, hicieron su botón check en forma muy eficiente. Y bueno, TGamer quiere ver a un nuevo ganador, quiere ver a tres sets quién se diferencia del otro. Ya tuvimos dos peleas que se fueron al tercer set. Se fueron a más no poder rifarse los puntos. Vamos entrando a ver el primer set de estos dos. Bloise con King, Davis con Bryan oficialmente. King es el que viene del reino felino, ojo, el reino animal, los felinos. Davis tuvo un accidente haciendo unos trabajos en la casa y tiene unas cicatrías en la cara, pero así lo pueden identificar mejor, arranca la pelea. Bloise, de una vez con el Rayshard Grab, queda en hip mode, ready para empezar a ganar su primer round. Hizo una diferencia importante de daño, bien aquí, con el timing, logra salirse del combo de Davis y le gana la primera ronda como un camión. Lo arrolla. Ese primer golpe se estrella contra el pecho de King en ese momento no le hace ningún daño y deja una abertura para que empiece su combo aquí con el Grab, bien, al mejor estilo de la lucha libre. Qué tanto dolerá que te dan eso en la vida real. Ni quiero preguntarme lo siguiente. Segundo round a favor de Bloise. entra de una vez con todo, va por el tercer round, quiere ganar un limpio. Empieza con el pokeo Davis, hemos visto remontadas después de un 2 a 0. Puede que esto sea para Davis, puede que no, pero será que no después de ese estrellón que le acaban de dar contra todo el hierro que hay en el piso. Los pugs con los pies no funcionan al final. Bloise decide hacer su counter entrarle, aquí está esperando un poco más está jugando más defensivo, a ver y no, se termina el set fácilmente para Bloise en ningún momento estuvo en riesgo de perder un round aquí lo celebra muy bien bastante atlético vamos entonces al segundo set segundo set, damas y caballeros no hay counter pick empezamos entonces justamente el piso renovado lo acaban de rayar todo aquí estamos entrando a la segunda pelea del segundo set entre Bloise y Davis bien empieza bastante agresivo Bloise ganó el primer set en forma muy veloz veamos este segundo set también dura lo mismo dura un poquito más a ver Davis queremos ver su respuesta su adaptación empieza muy bien con el cogeo contra la pared se defiende sí logró evitar que le hagan tremendo combo como en las anteriores oh oh hablé muy temprano se activa de una vez Bloise bien termina el primer round al final a favor de Bloise que jugó bastante tranquilo jugó bastante conservador Davis impactando con todos los poderes pero no le alcanza con eso el juggling bien conecta con el Rayshard queda en high mode hit mode rodillazo nuevamente me gustan esos rodillazos se ven efectivos pero el tigre dice el jaguar dice no es un jaguar no es un tigre no son rayas son manchas segundo round a favor de Bloise utilizando a King se van a estrellar aquí ambos pero al parecer el puño del jaguar fue más rápido el puño de King viene el grab oye ese movimiento es ilegal en la lucha libre pero en Tekken 8 no ahí va se zapa al final epa bueno el counter no va a ser suficiente al parecer en movimiento lo agarra estrella contra el suelo Bloise a Davis Davis que está intentando ganar su primer round en zona match point para Bloise si no lo hace ahora no lo va a poder hacer quizás después porque tendrá que ir a disputar su pase a la siguiente ronda en el loser bracket victoria para Bloise 2-6-0 un aplauso a la hora de competir nos dedicamos a la acción 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 pero en TGamer también es difícil que alguien venga y no tenga nada que decir vámonos a la zona de desahogo Jacob Bloise y mi nickname es Bloise Davis Quintero y mi nickname es Davis1024 la verdad preparado más que todo vengo preparado normal relajado y si un poco ansioso antes del torneo ejecución ejecución en los agarres más que todo yo me considero que en la jugada fue el bloqueo mi momento favorito fue cuando pude conectar un muscle buster mi momento favorito del torneo fue conocer a varias personas y también participar de este gran proyecto en parte a mi rendimiento personal me sentí muy muy satisfecho más que todo mi rendimiento personal fue bastante clave porque si uno no puede controlar la mente no puede controlar al personaje y esto fue lo que pasó que pude controlar bien mis emociones muy alto el nivel de competencia lo evalúa muy alto un nivel de competencia muy alto y muy competitivo la manera en la cual manejé mi estrategia fue la verdad excelente se puede decir la manejé muy bien más que todo el jugador contrincante es un poco mejor que yo pero se pudo sacar el resultado lo que hubiese hecho diferente en la partida anterior es no no dropear un combo más que todo también pude ver algo hecho diferente como el resultado y el bloqueo más que todo increíble como Blois dominó con su personaje Clint desde el inicio imponiendo mucha fuerza con agarres y combos lo que hizo que Davis lamentablemente no le siguió el ritmo vamos a ver de una vez quienes son buenos para pasar el primer día invictos y los otros que quedaron con una segunda oportunidad vamos a ver la llave gracias a KFC KFC Nuggets 100% pechuga de pollo hechos a mano todos los días con la receta original sabor irresistible y un combo de 6 piezas por solo $4.99 hazlo como te cruja KFC Tekken Tekken tiene dos récords Guinness es la franquicia de juego de pelea 3D con más tiempo en el mercado son más de 22 años de historia wow y es la historia lineal más larga de los videojuegos que top realmente me gusta que juegos tan importantes en la historia como Tekken estén aquí en TGamer ya tenemos lista la jugada del día gracias a más móvil el tiempo vuela tu internet también muévete a la máxima velocidad más móvil premiados por Okla como el internet más rápido de Panamá más móvil primera ronda del tercer set después de dos sets que se fueron al empate remontadas 3 a 2 cerrado en esta ronda siguen estando bastante similares los desempeños de High Semper y Faltimus vean la barra de vida parece un espejo baja golpe a golpe poke tras poke ya no habían tantos combos simplemente golpes precisos y estratégicos aquí se empieza a desempatar como parecía que tomaba la ventaja sobre Eddie pero Eddie con vea por debajo a continuación aquí se pone de cabeza y confunde totalmente a Faltimus que bloquea mal y cae luego de este preciso combo todo lo bueno tiene que llegar a su final lastimosamente pero tuvimos unas muy buenas peleas de octavos y en el próximo episodio continuamos eso sí sepan que no todos van a irse sin probar el loser bracket y es muy importante que lo vean porque estos muchachos están peleando en Tekken 8 para jugar en una final presencial en el cine tú sabes lo que es mucha presión Diana oye totalmente y ustedes no se lo pueden perder así que suscríbanse de una vez aquí al canal de Telemetro y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba Telemetro Gamer arroba Coco Full HD Diana Monster para que no se pierdan ninguna novedad de estos torneos así que gente nos vemos en la próxima chau 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 chau